No, pero bueno está. Aquí tenemos un ciclista colombiano. Y en bicicleta la vida definitivamente es más sabrosa. Hola, hola, Coca-Cola. ¿Qué es esto? Sabrá Dios. Al parecer es algo muy, muy, muy grande. ¡Una carrera! Trabajo hasta con mierda. Hola, gente. Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Mañana toca levantarse a las 4 y media de la mañana. Llevo ya unos meses planeando un viaje a Cuba. La idea es recorrer la Habana un par de días en bicicleta y después rentar un carro e ir y darle la vuelta completa a la isla. Es decir, desde la Habana hasta Guantánamo. Para eso me va a tocar rentar un carro. Llevo una bicicleta flexible, aunque me toca volar con Aeroméxico. Y Aeroméxico tiene muy mala reputación en el aspecto de las bicicletas. Entonces, si no me la puedo llevar, la idea es rentar una allá. Tengo también otro pendiente, digamos, otra preocupación, que es el tema de la visa cubana. Para entrar a Cuba hay que rentar, hay que tener una visa. En muchos lados he leído que lo mejor es solicitarla en la Embajada Cubana y en otros lugares he leído que es muy fácil y que la solicitas una vez estés en el DF, en la aerolínea, que prácticamente solo es pagarla. Entonces, estoy un poquito emocionado y asustado a la vez. Es la primera vez que voy a Cuba. Si están viendo esto es porque me fue bien. Y pues, nos vemos en el viaje. Acompáñenme. Estoy preocupado por lo de la visa cubana, pero la visa cubana no es una visa como que visa-visa. Más bien es como que una especie de nomás pagas y listo. Me costó 360 pesos y aquí a mis espaldas es cuando vayan a viajar a Cuba. Es donde la solicitan, la misma aerolínea. Les voy a dar una vueltecita por el aeropuerto para que se ubiquen. Bienvenidos al aeropuerto de La Habana. Para esta información, la hora local, 2 de la tarde con 17 minutos. Les voy a recomendar cuando lleguen a Cuba, después de pasar inmigración, que es muy sencillo, luego les cuento con bastante detalle. Llegan a... necesitan cambiar moneda. Entonces, en la parte de abajo, por donde salen el primer piso, es un caos. Hay muchísima gente cambiando moneda, pero si se vienen aquí al segundo piso, está otra casa de moneda que regularmente está más vacía. Todavía se las recomiendo. Aquí voy saliendo del aeropuerto de Cuba, banda. Miren, aquí vinieron por mí. Acabo de llegar aquí al cuarto que conseguí por Airbnb. No me quedé en hotel, me quedé en una casa de un particular. Aquí en Cuba hay mucha gente que se dedica a rentar casas o cuartos. Si tu presupuesto es muy ajustado, puedes rentar un cuarto en la casa de una familia cubana. Es lo que yo en un principio iba a hacer, pero por 20 dólares al día, conseguí este que es como un pequeño mini departamento. Bueno, no es tan pequeño. En realidad está bastante grande. Lo conseguí por 20 dólares diarios. Tiene refrigerador. Aquí tiene una pequeña cocina. Tiene dos camas. Tiene aquí su menesplit. Y acá tenemos el baño. Y todo esto lo conseguí más o menos por 20 dólares diarios. Aquí es donde me estoy quedando. Después del hotelito. Bueno, no es hotel, son como unos depas. Y miren lo que tengo aquí enfrente. Justo enfrente, unas bicicletas. Primera comida aquí en Cuba, un pollito. Este es el barrio chino de La Habana. Hay aquí en La Habana como una especie de barrio chino pequeñito. En realidad no hay chinos, son puros cubanos, pero hacen comida cubana y comida china. Es como una tortita, ¿no? Una galletita. Se llama mazapán. Es un dulce típico de México. Mazapán. No, muy bueno está. Es como un... Aquí hay esto, pero le dicen como un turrón. Así igualito, ¿sabe? Turrón, sabe igualito al turrón de Alicante. Sí, muy bueno. Me topé aquí una fiesta en el malecón, en la orilla de la playa. No sé muy bien qué se festeja, iba pasando, así que yo me arrimé. En tu vida, en tu vida, en tu vida, y ahora vas tanto a quererme, me quedo con tu poesía, si llamo de roma, me acuerdo, pues yo te voy a matar, te voy a matar. Las leyes de la física funcionan un poquito diferente aquí en Cuba. Es lento, lento, lento. Todos los servicios del Estado son muy lentos. A mí me tomó como una hora y media el comprar una tarjeta de Internet o tres las que quieran comprar. Bueno, en realidad les pueden vender máximo tres cada vez que vienen. Entonces, si llegan a venir a Cuba, tengan paciencia, paciencia. Estas son las tarjetas cubanas para el Internet. Si vienen a la oficina de Texa, que es como se llama la compañía de comunicaciones de aquí de Cuba, les va a costar un dólar cada tarjetita y cada tarjetita les da una hora. Aquí está la renta de las bicicletas. ¿Vale, chica? ¡Hola! Aquí tenemos un ciclista colombiano. Hola. Aquí ejerciendo mi oficio. Soy bogotano. Monto en bicicleta todo el día en Bogotá para ir al trabajo, para ir de paseo, etc. Y aquí estoy en La Habana, Cuba, ejerciendo como corresponde. Con un mexicano y un español. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hola? Hola. Aquí. A ver, vamos a ver la bicicleta, mira. Es una buena bicicleta. La alquilé el viernes, hoy es domingo. Me ha ido de maravilla con la bicicleta, no he tenido problema. De manera que voy hasta el martes, hasta el miércoles. Están importadas de España. Y cuesta mucho trabajo traer cosas. Entonces, yo no me pude traer mi bicicleta porque no la traía bien empacada y no me la trajo la aerolínea. ¿Cómo que viajabas? En Aeroméxico. Hay que desarmarla. Yo pensaba traer mi bicicleta. Sí. ¿En la caja? No, yo la traía en una caja y no. No, me dijeron que era maleta especial para bicicletas y no, no. Yo la traía en caja, embalada y todo. Me dijeron que no. Y esta es Avenida Carlos III, 1115. Carlos III, 1115. Aquí tenéis para alquilar bicicletas y para hacer unos tours. Los mejores tours de toda la ciudad. Aquí llevo mi kit de herramientas. Ayer me tocó caminar toda, toda, toda la tarde. Lo cual no está chido. Entonces, pero hoy, segundo día, me levanté y en transcurso de una hora, dos, después de comprar tarjeta de internet, ya tengo bicicleta. Ahora sí, para mostrarles Cuba en bici. Voy rumbo al parque central. Ahí es un lugar donde me dicen que hay internet. Entonces, desde ahí llegué a Cuba y no he avisado en casa que llegué bien. Voy al parque central. Me dicen que en ese lugar hay internet. Entonces, de ahí me voy a conectar para conectar un rato y avisar que estoy bien. Ando aquí a espaldas del Capitolio. Voy rumbo al parque central. Y en bicicleta, la vida definitivamente es más sabrosa. Estos de acá son los poco taxis. Luego tenemos los taxis normales y los autos clásicos que la banda de aquí les llama almendrones. Todos funcionan igual como taxis. Ya es preferencia. Y cobran más o menos lo mismo. Entonces, ya es preferencia de cada quien en qué se quiere pasear. Aquí vamos a pasar cerquita de los almendrones para que los vean. Hola. Hola, hola, Coca-Cola. Aquí están los taxis normales. Y acá están los poco taxis. Bueno, este es un refresco clásico de aquí de Cuba. No es el más clásico. El más clásico se llama Tocola. Pero lo que me llama la atención es que en todos los restaurantes las bebidas de cola les ponen un limoncito, una rodaja. Y al principio yo pensé que iba a saber feo, pero le da un toque muy rico, la verdad. Aquí está el desayuno. Salió el 5 Cook. Es el equivalente como a 5 dólares. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar que me salen la pavita, y no lo puedo evitar que va. no me essential. Entonces me voy para Macari, y guillacuete y voy para Mayarín. Música Este es el hotel Parque Central Está frente al Parque Central de Cuba Estoy buscando donde rentar un carro Porque quiero irme al otro extremo de la isla manejando Y parece que aquí hay una agencia de renta de autos Ahorita les platico como les va Les dejo unas imágenes de aquí del hotel Está muy muy bonito el lugar Para los que vengan en bici cuando necesiten dejarla Hay unos estacionadores aquí en las calles Traen unos chalecos naranjas Los que están aquí, están aquí debajo de esta sombrilla Pero ahorita no están Entonces puede uno dejar la bici ahí con ellos encargada Y les da una pequeña propina Y te cuidan la bici en lo que uno hace lo que deba de hacer Aquí a un lado tenemos el malecón Me compré aquí un helado Me costó 1.20 Sería más o menos el equivalente a un dólar con 20 también En pesos como unos 20, 25 pesos Y me compré dos aguas El agua está cara aquí en Cuba Bueno el agua embotellada Aquí de este lugar Por aquí pasa un trenecito Bueno voy a pelearle aquí alrededor para que conozcan ¿A qué es este monumento? Antonio Maceo Antonio Maceo Antonio Maceo Es de la guerra de la independencia Ahí donde parece que hay fila Es porque es la sombra que proyecta el monumento Por eso está todo el mundo ahí Es que más bien están buscando la sombrita Aquí hay un puente Parece que es para pasar simplemente al malecón Aquí hay un alboroto de gente No sé por qué Aquí sabe Dios qué cosas estarán haciendo Aquí puedo ver personas ya con equipo de video un poquito más serio ¿Qué es esto? Sabrá Dios Sí, sí Entonces esto que estamos viendo es lineal de La Habana Sí Como cada dos Y necesitas este gafet para algo Para entrar a las calderías Sí, sí Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es eso una pequeña cámara? Sí Sí Sí, es una GoPro ¿Qué? ¡Oh, es una GoPro! Sí, ¿dónde vienes? ¿Dónde vienes? California California ¿Dónde vienes? Sí, ¿dónde vienes? ¿Dónde vienes? Ah, del norte de México Borda con El Paso ¿Nor El Paso? Sí, se llama Chihuahua, México ¡Oh, wow! No, 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 no No, 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 no 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 No, no Al parecer vine justo a medio festival de arte aquí en La Habana Ya me ha tocado también ayer en la tarde ver mucha gente, mucha gente fascinada con el arte Por cosas que la gente ordinaria como yo y la mayoría no apreciamos Así gente vuelta loca ayer No sé nada sobre arte Yo creo que a alguien que sea muy afín al arte le hubiera encantado estar aquí A mí me tocó estar y no sé nada de arte Ya van varias personas que me topo con equipo muy serio de video Ya con equipo un poquito más de a de veras Parece que tiene muy buena cobertura el festival de arte Hoy es domingo aquí en Cuba y el malecón está cerrado No creo que regularmente lo cierren, más bien se me hace que por el tema de la como expo de arte que hay aquí ahorita Me parece que por ese motivo está cerrado Y lo verás Y atento siempre Te servirá Anda enseguida Corre para allá Hola Hola ¿Cómo están? Bien, gracias Lo que pasa aquí en La Habana es un festival de arte Me dicen que son más de 67 países Al parecer es algo muy, muy, muy grande Entonces, y si están haciendo bastante logro De lo que moda está el bodeguero Bailando bajo en la bodega Se baila así Entre mi bolis Papaya rica El nuevo ritmo Del cha 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 Este es un proyecto comunitario que hice con la gente de aquí de Centro Habana Donde ellos me pintaron en materiales de stencil Los pensamientos, los nombres Y esos yo los interpreté cortándolos directamente en la pared Y ahora lo que estamos haciendo es destapando la obra final Entonces esto era un trabajo hecho con la gente que vive aquí Para la gente que van a vivir con la obra Hola Buena carrera Bueno, yo trabajo con materiales desechables Hubo una época que aquí se llama periodo especial Cuando yo me gradué tenía todo Pero vino ese periodo y no había nada Y empecé a trabajar con materiales encontrados en la calle Y a partir de ahí desarrollé mi estética Y he puesto este tipo de estructuras Lo mismo aquí en La Habana, en Portugal, en Venecia, Nueva York Por el mundo, en París Entonces todo lo que me encuentro yo lo expongo así Trabajo hasta con mierda Para darle un sentido a la... En México Hola Maife ¿Qué es lo que tienen? Rallados Raspados ¿Raspados? ¿Y cómo los dan? A cinco pesos ¿Cinco pesos qué? ¿Cubanos? ¿Cubanos o...? Cubanos, cubanos Esto es algo cubano Esto es lo que los cubanos comen Y aquí al fondo podemos ver el morro Así que si va vengan! De Cuba para mí Ay, ay, ay Esa negra linda Que me chovilongo Esa negra santa Que me chovilongo Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta el café Que ella me cuela Nada más que me gusta Aquí tenemos la bola gigante de papel, que en realidad no es papel, no sé qué material será. Y aquí atrás tenemos el morro, que la gente me explica que el morro es desde aquí donde está el faro hasta acá, esta parte de atrás. Aquí tenemos esta obra de arte y lo que me gusta es que me da sombra. Hasta el momento es la mejor obra de arte que he visto porque me da sombra. Este es el tren que les decía hace ratito, parece un tren así como para niños, pero sí recorre, se me dice que se hace un recorrido grande. Yo voy a preguntar a ver por dónde pasa. Aquí está el trenecito, estaba descompuesto, estaba roto como le dicen aquí, al parecer ya lo compusieron. Pero según veo solamente le faltaba gasolina. Y ahora estamos viendo la plaza de armas. Bueno, aquí ando pedaleando a espaldas de la plaza de la revolución. Aquí en Cuba solamente hay internet en algunos parques. Entonces toda la banda, toda la banda se junta en los parques a picarle pero duro a los teléfonos. Y es donde veo mucha gente picándole a los celulares en los parques. Lolo me doy cuenta que es un área donde hay internet. Dominguito aquí en La Habana. Dominguito son como las 8 de la noche más o menos. Y así es como se pone el malecón. Continuamos aquí en el malecón. Cerca del morro. Aquí podemos ver como la banda cubana se la pasa relajado. Aquí ando por la bola de papel. Ahorita como ya es más tarde y se bajó el sol. Ya se puede ver muchísimo más gente. Para que vean más o menos la magnitud de toda la gente que hay. Bastante, bastante gente. Y si no estuviera cerrado el tráfico. No se podría yo creo que ni caminar en la banqueta del malecón. Bueno, vi acá a este lugar donde los cubanos comen. Lo que quiere decir que debe ser bueno y barato. Pero el problema donde comen los cubanos es que siempre hay mucha fila. Los cubanos tienen mucha paciencia pero yo todavía no me aclimato. Estoy tan enamorado de la negra tomanza. Que cuando se va de casa. Hora de cenar. Leviano, marisquitos. Esta es una tabla mixta. No recuerdo qué pedí pero trae un poquito de todo. Trae camarón, pollo, langosta. Esta tabla salió en 15 CUC. 15 CUCs. Que viene siendo como 15 dólares en pesos como 300 pesos. Para ser La Habana y ser un lugar turístico. Se me hace bastante económica. Esto en Cancún sabrá Dios en cuánto me lo vendería. Y incluye arroz con fricolos. Y este que se va acá al fondo es el Hotel Nacional de Cuba. Es hotel y es una especie de monumento nacional al mismo tiempo. Es un lugar caro. Me parece que empieza alrededor de 160 CUCs o 160 dólares la noche. Ya cené. Son como las 10, 10 y media de la noche. Y sigo bicicleteando. He bicicleteado como desde la una de la tarde más o menos. Este restaurante está aquí. Acá en la parte de arriba está el departamento donde yo me quedo. Y en la parte de abajo se encuentra este restaurante. Me quedo enfrente del malecón. Solamente que esta es como la parte más tranquila del otro extremo del malecón. Es donde hay más movimiento, más gente. Hoy toca la quesadilla race. ¿Mervios o qué? Venía rodando muy bien. Y me ponché. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.